...fin de semana involucrando a una reina de mandato cumplido. Julián y Macío, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Noe? Muy buenas noches para vos. Un saludo también para el Tano. Exactamente, estamos hablando de Rocío Tonini Valdivia, que el sábado por la tarde-noche se reunió con cinco amigos más, un joven y otras cuatro chicas. De las cuales también había una ex-reina de Rivadavia, una ex-reina del turismo de la provincia de Mendoza. No solamente se reunieron una juntada ilegal, un encuentro clandestino, sino que además cometieron el error de subirlo a las redes sociales y de subirlo de manera instantánea. Es decir, que lo estaban haciendo en vivo a través de Instagram, que es una modalidad, para los que no lo sepan del otro lado, que permite justamente transmitir en vivo, en simultáneo, y lo vieron entre 70 y 80 personas a ese video que dura 7, 8 minutos. En todo momento se ve un numerito arriba a la derecha, en ese margen, y dice 65, 67. Era la cantidad de personas que estaba conectada, en vivo, en ese momento, observándolos. ¿En qué derivó toda esta situación? En que esta tarde se la imputara a Rocío Tonini Valdivia, la ex-reina nacional de la vendimia del año 2015, por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal. También se imputó a otro joven de apellido González, que fue con ella hoy a la Fiscalía. Ahí esto que estamos viendo en imágenes es el video, es el momento de lo que se iba transmitiendo. Ahí arriba lo ven, como lo decía, 65 espectadores a ese momento. Alcanzaron a ser como lo marcábamos, casi 80. Bueno, solamente ellos dos imputados por ahora. Hay cuatro personas más, que son cuatro chicas, que van a ser imputadas en las próximas horas, o en los próximos días, pero que todavía no lo han hecho y no han recibido esa citación. Solamente falta peritar un teléfono, porque hoy, por motus propio, Tonini Valdivia, junto a este joven de apellido González, se presentaron y llevaron sus teléfonos. ¿Para qué? Para que se los perite. Porque lo decíamos, en realidad está bastante claro. Primero por el video, ¿no? Y después por el descargo que hace la ex-reina, en el cual directamente confiesa haber hecho lo que hizo. Pero igualmente, y esto nos lo explicaban desde una fuente judicial muy importante, hay que hacerlo con todos los pasos y con todos los procedimientos pertinentes para este tipo de situaciones. Van a peritar los teléfonos, van a ver en qué momento fue, y así entonces llevar la causa. Lo cierto es esto, están imputados los dos, artículo 205, que como todos sabemos, es una pena de seis meses a dos años de cárcel. Por supuesto, es totalmente excarcelable, más para personas como estos chicos que no tienen antecedentes. Si te parece, Noe, vamos a ver lo que era el descargo en redes sociales de Rocío Tonini Valdivia, una de las reinas, porque también está la ex-reina del 2012 de Rivadavia, Florencia Trevisan, y Gina Santilli, reina del turismo, también del 2015. No vamos a leerla toda, pero es valioso recuperar su descargo, su versión de los hechos. Básicamente lo que dicen es, fuimos unos tontos, hacía cuatro meses que no nos veíamos, como varios amigos, como varios grupos de amigos. Nunca fuimos a un bar, nunca incumplimos la cuarentena hasta este momento. Y después se hace una especie de ataque también a lo que a ella le molesta. Me canso de ver gente grande o pibes como yo que suben fotos, festejan cumpleaños. Ya nadie a esta altura respeta nada. Bueno, controvertida ese concepto, al menos. Nos tratan de inconscientes, y qué sé yo, cuando los he visto saludarse con un abrazo, bueno, vamos a la segunda parte para rescatar lo que decía la ex-reina finalmente. Me matan a mí por ser quien sube a las redes de la Junta. Es cierto, es una persona pública conocida y eso es lo que generó todo este revuelo, tanto en los medios como en la justicia. Pero esto es lo más importante. Me disculpo por mí, por mis amigos, les aseguro que esto nos hizo mal. Hicimos lo mismo que vos hacés, solamente que yo soy una, bueno, ahí meto un insulto, conocida, y a mí me salieron a matar. Seamos realistas, afrontaremos las consecuencias como adultos que somos porque es lo que nos merecemos. Así que, cinco teléfonos peritados, falta uno que es de una de las chicas que no vive en el Este, por lo tanto, todavía no lleva su teléfono para que lo pueda preditar el equipo del fiscal Sibori, sino que vive aquí en la ciudad de Mendoza. Cuando tengan ese sexto celular, van a poder realizar el grueso. Lo más importante de la investigación, y bueno, terminar de imputarlos a todos. Esa sería toda la información, no es de lo que conocemos hasta ahora. No habrá mucho más, seguramente, por agregar. Solamente, bien la actitud de la reina de asumir la culpa, de pedir perdón, y muy bien la justicia que actuó de oficio y que actuó rápido porque jóvenes que rompen la cuarentena y que lo suben con total impunidad a redes sociales, no hay uno ni hay seis. Hay un montón, lamentablemente. Así que, que sirva por lo menos de ejemplo para que, si rompen las leyes, por lo menos no lo hagan en la cara de los que sí cumplimos. ¿Y sabes cuál es el otro tema, Juli, la cantidad de seguidores? Porque se multiplica exponencialmente, no porque deje de estar mal, pero sí porque se multiplica exponencialmente, y ahí está la cuestión también, ¿no? Gracias, Juli, buenas noches. Absolutamente. Gracias, un abrazo grande, que tengan buenas noches. Hasta luego. ¡Gracias!